De todo este fin de semana, treinta y cuatro casos nuevos, a corte del viernes trece, a corte del sábado quince, y a corte de ayer por la noche seis. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados, ciento treinta y cinco distribuidos en quince municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, cinco pacientes hospitalizados, ninguno de ellos intubado. En lo que respecta a las defunciones, no tuvimos defunciones en las últimas setenta y dos horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias.